Estamos de vuelta y ya la están viendo a ella porque ayer estuvimos hablando un poco sobre cómo viven la sexualidad y la marcha del orgullo del sábado 6 de noviembre junto a la gente de Brahma y hoy queremos traer, está de hecho con nosotros, un miembro activo de la comunidad que es una referente para nosotros, se llama Flavia Macencio, bienvenida Flavia querida ¿No se escucha Flavia? Ahí dice como que no nos escucha, dice su micrófono no funciona Ah, capaz tiene que prender el micrófono ¿No se escucha Flavia? Yo les escucho, no sé si ustedes también Sí, perfecto, perfecto Flavia Voy a, Flavia a ver, para que sea una idea, es desde el 2014 coordinadora de la Defensoría LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de Cava y co-coordinadora del Programa Nacional de Defensorías LGBT del Defensor del Pueblo de la Nación Digo, ¿bien Flavia? Sí, suena mucho No, pero es lo que sos Es lo que sos Y es un montón Tal cual Yo sí, gracias ¿Cómo se vive? Desde el 2014, Flavia, que sos la coordinadora de la Defensoría ¿Qué cambió hasta ahora, hasta el 2021? Vos que lo vivís en primera persona La verdad que cambió un montón Perdón, en primera persona, yo no soy de acá de Buenos Aires, entonces eso también está bueno, tener estas distintas realidades, estos enfoques de los pueblos más chicos, de cómo se vive la diversidad en esos lugares Yo entré en la militancia de los derechos de los derechos de la diversidad, soy abogada y me sumé a hacer esos amparos por matrimonio igualitario Que empezamos en el 2005, 2006, la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Sociales y Trans, la FALGBT, estaba convocando a estudiantes de derecho, a militantes, abogades para hacer esos amparos Y escuché una charla en la facu y me invitaron y dije voy, yo ya había egresado hace poco Y nada, a partir de eso dije, wow, esta gente está loca porque en el 2005 era reimpensado, matrimonio igualitario Yo me había venido de mi pueblo a vivir, a estudiar acá en Buenos Aires y también a vivir mi sexualidad plenamente porque en el pueblo era muy difícil ¿De dónde sos vos, Flavia? Yo soy de General Belgrano, es un pueblo de 20.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires Pueblos muy conservadores, viste Ayer lo hablábamos Dos pocos, solamente vos sos la hija de, la hermana de, la tía de, entonces sacás del proceso a toda tu familia Es verdad Eso también pesa muchísimo, entonces decidís un poco ir, que hacemos este exilio para vivir nuestras vidas como poder Como queremos realmente, la verdad que es esa la palabra Ayer hablábamos un poco de eso Hablábamos de si vivís tu sexualidad libremente y hablábamos un poco de eso, que por ahí lo que nosotros nos toca vivir acá en Palermo, en Capital, es muy diferente a lo que se vive a nivel federal, en pueblos, en otras provincias Y mucha gente, de hecho fue el día que más mensajes nos llegaron escritos, y no por Whatsapp de audio De gente porque decía, che soy de un pueblo chico y por mi voz tengo miedo que se den cuenta de que soy yo Y la verdad que nos sorprendió, y eso que estamos siempre en contacto, viste, diciendo bueno, estábamos re adelantados Sí, uno piensa que el 2021, viste, ya está todo mal libre, y se ve que en algunos lugares todavía parece que estamos en 1930 Totalmente, cuando nos hablaron de la propuesta de orgullo en todos lados, es re vigente, porque todavía es, sí, es re vigente Nosotros en nuestras organizaciones, la Federación Argentina LGBT, tiene organizaciones en todo el territorio del país Desde que nos coordinamos y trabajamos en red articuladamente, son más de 150 orgas desde Tierra del Fuego, desde Ushuaia, desde Río Grande hasta Cucuy Entonces, por todos lados, y en todos lados se ve esto, compañeros que te dicen, me tengo que tomar un colectivo, viajar 50 kilómetros para bajar del colectivo siendo quien quiero ser ¡Wow! Entonces, eso todavía hoy, 2021, esta frase, el orgullo debe estar en todos lados, tiene que ser en todos lados Está más vigente que nunca, porque lamentablemente todavía hay que hacer un laburo muy grande, un trabajo muy grande Para que, como decimos los activistas, lograr que esta igualdad jurídica alcanzada, porque Argentina tiene leyes maravillosas Se transforme en la igualdad real Perdón Es el tema de todos los días Eso te iba a preguntar, digo, más allá de las conquistas legales y jurídicas Ya el trabajo pasa por otro lado, digo, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los objetivos? Más allá de los objetivos legales, que al parecer, legales, perdón, están bastante conseguidos ¿Cuál es el otro camino que hay que lograr para que estas cosas cambien? Nosotros, bueno, no tenemos fórmulas, pero dentro de nuestra militancia, de nuestro activismo como sociedad civil Y también como referentes de organismos como la Defensoría LGBT, que recibimos consultas a diario Tenemos un diagnóstico y podemos elaborar alguna propuesta de política pública Que entendemos que tiene que ser la necesaria para achicar esa brecha entre la igualdad jurídica y la igualdad real Hoy estamos trabajando fuertemente en que entendemos que se podría trabajar para erradicar Esta discriminación que sufre nuestro colectivo, principalmente en dos leyes En la ley antidiscriminatoria, una nueva reforma a la ley antidiscriminatoria que ya existe Porque se nos ha tornado una herramienta que hoy no resulta eficaz ¿Por qué? ¿Qué tiene de viejo, digamos? ¿Qué es lo que hay que actualizarle? Es una ley que está vigente desde el año 1988 No ha sufrido ninguna reforma ni actualización desde 1988 a la fecha Entonces necesita más elementos, más herramientas, más... para lograr una efectividad Y tampoco contempla a la discriminación, a nosotros, por ejemplo, a la diversidad sexual No la contempla en los pretextos discriminatorios Esa ley no dice específicamente que se tiene que trabajar por la diversidad sexual Por los pretextos de orientación sexual, identidad, género, expresión Como tampoco involucra a otras... tampoco dice personas con discapacidad, por ejemplo Ah, son varias falencias que tiene, claro Ha quedado muy desactualizada y necesita tener más herramientas Tampoco queremos que sea una cuestión muy punitivista Que no se sancione, sino que se brinden otras herramientas No es de aprendizaje Exactamente, claro, exactamente, esa es la palabra Para empezar a aprender, a deconstruir y a detectar, sobre todo Yo siempre hago mucho hincapié en detectar la discriminación Tenemos todes, nosotres, todes, digo porque ustedes son muy jóvenes Pero nadie escapa a esta construcción y a este chip que tenemos Y tenemos muchas conductas naturalizadas Que pensamos que es... lo hacemos de onda Pero bueno, le digo, te lo dije con onda Te digo tortita porque sos bien Y la verdad que hay muchas conductas que están naturalizadas Que son discriminatorias Bueno, recién... No nos vamos a ver Entonces detectar eso es fundamental Recién en tono de chiste y en la columna de Itis Surgió el tema hasta en una improvisación Y lo que decía Nacho tenía razón De que acá todo el tiempo puede pasar Y que la forma de hacerlo es marcándolo al aire Porque cualquiera y estamos todos aprendiendo Y me parece que esa tiene que ser la postura Viste, es como decís vos Flavia, venimos con una construcción Y con una forma... Que por ahí lo hacemos sin darnos cuenta Y está bueno que alguien te lo marque Y de una forma no agresiva también Eso Y para que uno no sienta que... Uy, no... Para decir, bueno, la próxima es verdad Para analizarlo No, y ya no te reís de ese chiste O no lo seguís repitiendo Sí, eso No cancelar, sino construir y educar Y me parece clave, como decía Flavia Tipo, ser consciente Justo ayer hablaba, viste, con una chica Y me decía como, no, no puede ser que siga existiendo gente homofóbica Obvio que sigue existiendo Obvio que sigue existiendo un montón de personas Que todavía siguen enclosetadas Que no pueden hablarlo siquiera con sus amigos Que no pueden hacerse cargo hasta ellos mismos Porque hay como toda una idea Desde lo aprendido y desde lo practicado Donde eso parece que está mal O que es un error O que está fuera de la norma Entonces me parece como clave charlarlo Porque es también hacer consciente A todo un grupo de gente Que todavía no se siente en libertad Totalmente Y exponer un montón de otras personas Que practican esto De no permitirles la libertad a otros Sí, yo te escucho a vos hablando Muy Como Naturalmente No, en inclusivo En el lenguaje inclusivo Y ahí yo ya me siento como Uy, pero ¿por qué yo no lo tengo? Que siento que también es una construcción Viste, a vos te veo como muy Nosotros, no sé qué Y me encanta Y yo todavía no lo tengo incorporado Que supongo que en un momento Vamos a Se va a empezar a usar más Y depende si vos quieras o no Creo que es tomar la decisión también Y como Eso Empezar a practicarlo Eso Es usarlo Y eso que yo soy de una generación Yo tengo 46 años Soy de una generación Que a mí me miran Mis compañeros de colegio No entienden Me imagino Inclusivo Inclusivo Primero y ahora Inclusive Con la E Aprendemos de la militancia De los chiques De nosotros mismos Que estamos todo el tiempo Que se deconstruye Siempre Hay un compañero de militancia Que siempre me dice Lo bueno de que toda esta batalla Sea cultural Es que se puede deconstruir No Se puede Deconstruir Así como algo que se armó Se puede desarmar Digamos Totalmente Totalmente Y esto es tan importante El rol de ustedes La comunicación Porque en la construcción De un sentido común El empezar a trabajar De esta manera El empezar a A volcar No solo el vocabulario El lenguaje Es súper importante A la hora Y políticamente importante A la hora de marcar De marcar Una construcción De sentido común Y Pero también La comunicación La difusión La visibilidad ¿Vos sentís que es cuestión de tiempo? ¿Sentís que es cuestión de tiempo? Nada más No Hay que No es solamente tiempo Hay que acompañar Ese tiempo Sí, hay que acompañarlo Con ser conscientes Y tener un compromiso Muy fuerte De una política pública De políticas sociales El laburo Que hay que hacer Es de todos Todos tenemos que Tomar este compromiso De entender Que vamos a vivir En una sociedad Más justa Más igualitaria Y que celebre la diversidad Cuando entendamos Que hay que laburar En serio Y que discriminar Hace mal Y genera Y tomar la discriminación En serio No es solamente Bueno, te insulté Y no pasó nada O te pedí disculpas La discriminación Hay que tomarla Como el primer eslabón Ese insulto Ese insulto Ese chiste Que después puede pasar A un ataque Puede pasar a golpes Y la cadena más alta De esa discriminación Que empezó con ese chiste O con esa burla Puede ser un crimen de odio Eso es real Obvio Empieza ahí Entender La discriminación Como el primer eslabón De esa cadena Más larga Que termina Con los crímenes de odio Es empezar A tomar un compromiso En serio Porque yo entiendo Que nadie Nadie Puede ser consciente De querer eso En nuestras vidas Para nuestras familias Para nuestros amigas Para nuestros hijos Para todo nuestro entorno Vamos a Yo ojalá O sea una cuestión de tiempo Pero es de un fuerte compromiso De trabajo De activismo Y de visibilidad Que podamos tener Una Argentina Donde celebremos la diversidad Muy bien Flavia Muchas gracias Por el contacto Invitamos toda la marcha El sábado Obvio que voy Que tremendo fiestón Va a ser Si, si, si Va a ser un fiestón Invítenme a sus camiones Espectacular Gracias Flavia De vuelta Vale Les mando un abrazo Genia Chao, chao Un beso enorme Es más Me iba a ir a Mendoza Pero fue como no Este fin de semana Está la marcha Listo, me bajé Bien Me quedo para la marcha Amigos Llegamos a el final Del programa del día De la fecha Nosotros nos encontramos Mañana Con el mañanero A las nueve ¿No, Iti? ¿Cómo no? ¿Me dice que no? ¿Renunció Iti? ¿Se fue? ¿Estás o viene Nacho? Mirá Estoy como todas las mañanas Haciendo el programa Muy bien Ah, perfecto Dice que siempre es un éxito Excelente Excelente ¿Cuál fue tu pico? No sé Porque yo no miro los números Mi pico fue el que me di con vos Me gustó esa respostita Che, suscríbanse Si no están suscriptos No, mañana Viernes Para cerrar la semana ¿Estaremos rotos? Porque hoy se sale Mañana todos rotos Mañana solo es peinada Con Anopalusa Ay, me encanta La Vierna del 8 O sea que va a ser La Anopalusa de resaca Va a estar Sí Mañana va a ser un día Mañana va a ser un día Me estás pegando Sin filtros Chau Hasta mañana Chau 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 Chau